Por pruebas ilegales e inconstitucionales de especulado presentadas en el caso Zingue, permitió que los jueces fallen a la nulidad del proceso. No existen contundentes pericias ni firmas de responsabilidades en los informes elaborados, y el caso Zingue es político y mediático, así lo califica el penalista Paulo Caña. Los jueces han tomado la decisión de declarar la nulidad en este proceso e ir hacia atrás antes de la formulación de cargos, es decir, hacia el 12 de febrero del 2019, ya no se puede hacer procesalmente, ya no cabe ninguna acción, ya no se puede hacer nada, nada más que recursos horizontales como son aclaración o ampliación. La prueba que fue presentada en la audiencia de juicio no corresponde a que hayan dado la culpabilidad. ¿Por qué lo digo esto? Se presentaron peritos donde indicaron que a ojo de buen cuero hacían un cálculo que había 70 mil, me parece, este barriles de reserva, lo cual es ilógico. Se dice que hay un informe privado por la empresa Geotech, empresa esta que no está registrada en nuestro país, empresa esta que no tenía la firma de responsabilidad en el informe, y que también en la audiencia de juicio ni siquiera se presentaron como testigos, es decir, usaron pruebas ilegales, inconstitucionales, y con eso se condenó a las personas que concurrieron con la apelación. Y lo que nosotros siempre exigimos es la independencia judicial y que los procesos se sigan en efecto en contra de las personas que hayan cometido ilícitos, pero que no se debe seguir procesos a personas por temas políticos o por temas mediáticos. Para hacer el informe de responsabilidad penal por parte de la Contralería, tuvieron que basarse en personas que supuestamente conocían o que eran técnicos en la materia, pero resulta que dos de ellos eran la primera vez que hacían un informe técnico sobre negocio petrolero, es decir, no tenían un respaldo de experiencia para que den sus conclusiones. Primera cosa. Segundo, que la persona que estuvo a cargo del jefe de equipo de la Contraloría General del Estado no cumplía ni siquiera el requisito que manda la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, que es que tenga un título de tercer nivel. Es decir, a pesar de ello, estuvo a cargo de llevar esta parte de la Contraloría, lo cual indica que toda la prueba desde que nació fue ilegal. Sí, y hay que comenzar indicando que en el testimonio de una representante del Ministerio de Finanzas y de Energía, perdón, indicó que el Estado ecuatoriano había invertido cero dólares, es decir, no hay inversión por parte del Estado, lo que implica que no hay un perjuicio, lo que implica que si no hay perjuicio, no hay peculado.